Música Cuenta cual es la sorpresa que le traemos a papá Estamos en el avión, perdemos el avión pero vamos allá a Miami A Miami no, a Miami Sales A Miami Sales y vamos a darle una sorpresa ya, cierto Pero él no sabe, él cree que le va a llegar de sorpresa a los papás y es mentira Tenemos una fiesta, ¿de qué cuentas? Princesa De princesa Como el papá está acá pues hay que hablar Pasito Sócrata el chicle Todos los hombres se van a poder robar Todos los hombres se van a poder robar Y va a ser una fiesta de princesas como figura la mía Exacto, y él no tiene ni idea, ¿cierto? Solo sabe que vamos a ir a... Solo sabe que vamos a ir a... A Miami Sales y eso solo lo sabe Solo sabe eso y cree, él cree que le vamos a llegar de sorpresa a los papás Pero no es verdad No es verdad Somos unas picaronas No, pero es por una buena causación Sí, una buena causación Vinimos con esta maleta y nos tocó echar todo en mi maletica Mamá Y es que me... Usted quiere criticar tanto que porque maletas tan grandes Es lo único que está llevando Es lo único que lleva Mamá ¿Qué, mi amor? No, no pasa nada El buzo favorito de papá El buzo favorito de papá, no pasa nada Aquí vamos Y nos tocó echar todo ahí Nosotros nos vamos a cargarle de sorpresa a los papás de Sebas Porque Sebas ya casi cumple 33 años 33, la edad de Cristo Ya está viejo Pero todavía se le para Este Entonces Les vamos a mostrar en este grupo Toda esta aventura ¿Listo? ¿Usted a quién sigue en Instagram? Pura Alteja Pura buenas Impresión No, puras motos Mentiroso Siga bajando Motos Baje Sigue, les voy a mostrar motos Gafas Ajá Gafas Relojes Rodilleras de motos Motos surf Fíjate ahí, deje, deje Relojes Deje ahí, deje, deje Pero yo vi una cosa O sea Pero amor, no me coja el celular que soy yo el que estoy mostrando Quieta Cosas ahí como de corazones No sé, publicidad que me meten Cali Motos Vean, mujeres Y ya, así es Que puras viejas, vean Dejas llorando Perdón Motos ¿Por qué vas a preguntar, Lupe? Por parceros Por parceros ¿Cómo está parceros? Por parceros Si está o no está Margo Parceros Ah, sí está Sí ¿Por qué está? ¿Dónde? Sí Lo tienen muy escondido ¿Qué? ¿Qué? Gracias ¿Qué? 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 La vitrina está Ya la ha reñado Bueno, ya Vamos a llegarle sorpresa a los papás de Sebas porque él va a cumplir 33 años ya, como les hemos contado Veinticinco Treinta y tres Que diga la hermanita, ¿cuántos? Treinta y tres ¿Cuántos, Pú? Treinta y tres ¿Eso es ser uno joven o ser viejito? Viejo ¿Cómo que viejo? ¿Y será que papá está muy cuchito o no? No ¿Cómo está? Joven 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 y bello Joven y bello Joven y rosado Papá decía que le llenaron este hueco, ¿cierto? Entonces, vamos a ver Lleno de niñas Lleno de niñas, eso sí Mira, rodeado de mujeres Sí Bendito Que le vamos a consentir mucho Vamos a ver ¡Ya llegamos! ¡Ya venía! ¡Qué monos a ver! Porque hay bombas pegadas Ay, sí Que es que no es acaso el cumpleaños de Mariana, pendejo Esa es la sorpresa Esa es la sorpresa, que se sabían Buenas ¿Cómo tiene Pito? ¡Sorpresa! ¡Ey! ¿Cómo así? ¿Cómo haces? ¿Y primero por qué me llamó? Mira, con faldita Esa es la sorpresa Un minuto, un minuto Porque es rosado Un momento Un momento No entiendo por qué Y por qué es rosado Porque usted tiene las huevas rosadas Porque usted es un huevi rosado Por favor No, no voy a hacer el favor ¡Lupe! Mira, Lupe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, no me olvides de acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, todo está lindo! ¡Cien mal! ¡Hola, mi padre! Hola, la mujer! ¡Hola, pibes! ¡Está bien hecho! A ver, corto... Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo